En este exacto momento miré la cámara y me vi como la niña de la película del aro y me dio mucha miedo así que mejor me levanté Lo primero que hago cuando me levanto es hacer mi cama porque me carga a ir del colegio y que mi cama aún no esté hecha así que me demoro como 3 minutos y la hago y es como mucho mejor que llegar y que no esté hecha Después voy a buscar mi bata porque la mañana hace frío y ese es mi closet que ustedes aún no conocen pues ya van a conocer Después me devuelvo al baño para lavarme la cara, sacarme la placa, lavarme los dientes todas esas cosas que uno hace en la mañana Aprovecho el momento de preguntarles y soy la única que queda como llena de espuma y de pasta de dientes en la cara cuando se lava los dientes porque en las películas siento que la gente se lava los dientes y quedan como limpias Después me pongo mi lente de contacto que me pongo todos los días y me lavo la cara con agua micelar y un algodón que fui a buscar en mi pieza pero ustedes no vieron eso y después me la enjuago Después me devuelvo mi pieza y me pongo este aceite que me dio el dermatólogo y luego me lo pongo en toda la cara y es como para reemplazar la crema porque es hidratante Después me pongo bloqueador que es este que tiene color o sea es como una base igual se podría decir no sé pero me lo dieron el dermatólogo también literalmente me dijo como estás muy blanca usa este Hoy me encrespé las pestañas lo cual no hago casi nunca porque casi siempre tengo el lifting entonces no me las encrespo porque siento que se caen no sé pero se me había bajado el lifting así que tuve que encrespármelas porque si no me las encrespé siento que me veo como dormida Después me las peiné me puse blistex y me puse aceite de ricino en las pestañas para que crezcan no sé si sirve pero lo uso Lo último que hago es ponerme aros y después bajo a hacerme el desayuno y abrirla el snow porque el snow está durmiendo así que lo voy a saludar La primera persona en bajar le abre el snow y yo fui la primera así que la abrí pero igual se levantó como 5 minutos después porque se quedó acostado Desayuno quería fruta aunque hace frío en la mañana pero igual me gusta fruta en la mañana como que no me han ganado de comer pan así que junté harta fruta congelada le puse yogurt lo mezclé y quedó como un tipo de helado de fruta pero no helado es como natural después alimenté a mi hijo o sea el snow después puse mi mezcla en la batidora igual le he puesto un poco a batirse porque la fruta está congelada entonces como que le cuesta pero igual se puede solamente hay que estar harto rato ahí tratando de que se mezcle le puse un poco de avena aunque en verdad no cambié nada el sabor pero es para sentir que le puse algo más me fui a sentar con mi agubita y me tomé mi desayuno o sea me comí mi desayuno después subí de nuevo para cambiarme ropa me encanta esta forma de cambiarme ropa porque es súper rápido solamente tengo que saltar después voy al baño a lavarme los dientes de nuevo y un jugo de bocal sí me lavo los dientes dos veces en la mañana porque no sé en verdad por qué pero me gusta después me peiné en cámara rápida obvio y fui a buscar mis zapatillas que voy con buzo así que uso esas después me fui a mi cama a amarrarme los zapatos porque si no me lo hago mi cama probablemente me hubiera caído y me puse perfume que el que uso yo es el de Ariana Grande de Stinky Next que está en mi video en navidad es como el más rico del mundo o sea para mí es el más rico del mundo acabo de bajar para hacer mi mochila y les voy a mostrar lo que voy a poner aquí está mi mochila en relación voy a llevarme un pan con jamón y una negrita tengo tres recreos pero no voy a comer entre los tres recreos porque no me da tanta hambre así que voy a llevar estas dos cosas voy a aprovechar el momento para mostrarles lo que hay adentro de mi mochila tengo los cuadernos del colegio solamente para las asignaturas que me tocan digo es metiquera que tengo y un perfume y cepillo de piel blister bloqueador colets esta cosa para los lentes de contacto por si acaso y líquido tengo dos estuches este tiene como los lápices lindos este tiene como los que son como necesarios mascarilla negra y tengo dos de repuesto tengo unas azul también y esto que tiene como mi plata por si acaso antes mi mamá estaba en el baño así que lo pude hacer esto pero en el baño mi mamá está esta crema de peinar que la uso como para ponerme aquí según yo se me ha peinado y apriete que huele rico también desodorante acá estaba diciendo que me estaba volviendo al colegio pero pasaban muchos autos entonces no se escuchaba nada oh my god hay que hacer veneno niño bonito no se escucha bien porque no estoy con el micrófono pero les quería contar que acabo yo hoy día vine caminando pero no siempre me voy caminando así que para los que me quieren raptar no siempre me voy caminando ya así que no no tienen posibilidad de raptarme ahora llegué y tengo que ir a sacarme los pelos del uniforme porque llegué y el snow me saluda entonces como que quedo llena de pelos cada vez tiene puse como ropa cómoda no más hoy estoy súper despeinada me estresa de no estar peinada me peino como 10 veces al día solamente para estar peinada tengo mi mochila así que ahora tengo que sacarle como los cuadernos y ponerlos que voy a usar mañana mañana es miércoles y el miércoles tengo como puras cosas divertidas antes de almorzar quería mostrarles que me acaba de llegar a un paquete o sea cuando entré me lo pasaron es una bolsita súper tierna así que voy a abrirlo y se los voy a mostrar es de una tienda que se llama Embrujo voy a dejarla en la pantalla porque no quiero que vean mi nombre viene en una bolsita de estas Terra Pack que son las que son como buenas con el ambiente viene aquí en esta bolsita vienen scrunchies tiene este rojo este verde y amarillo y este tiene muchos diseños gracias Embrujo por los scrunchies está muy tierno vayan a revisar su página de Instagram yo ahora estoy bajando y me he despeinado de nuevo pero en verdad como queda lo mismo voy a ir a preparar el almuerzo que ya está como listo tengo que calentarlo a veces mi mamá lo deja listo y a veces lo tengo que hacer yo pero ya está listo ¿quieres almorzar? ¿quieres comer? ¿cuál es la palabra mágica? para comer diga por favor ok ok aquí está listo aquí claramente la veloza especialmente la que queda el almuerzo aquí estoy yo después haciendo la prueba de matemáticas que envió el miniduc de diagnóstico para ver cómo íbamos y claramente no no entendía nada acabo de grabar un reel que se lo voy a mostrar ahora y ahora tengo hambre son las cinco y media voy a hacerme una quesadilla con esta cosa gigante jamón y queso ya arrastré mi pieza aquí está mi quesadilla que me voy a comer mientras edito un rato este video que en realidad este video es para dos semanas más pero no quiero estar atrasada editando después como ahora estoy en el colegio como no quiero estar atrasada así que voy a editar y acabo de publicar en mi historia una publicidad voy a comer mi quesadilla con agua editar y nos vemos en un rato estaba editando y me llegó otro paquete que es un canje también así que está aquí ahora también es una caja reciclable así que vamos con las cajas de ambiente este es de Abby Colors muy es grande la caja así que vamos a abrirla para que la vean y tal vez digan wow yo también quiero eso entonces ahí ustedes van a la tienda en Instagram y dicen hola ¿me puede vender lo que le pasó a la Daniela Gustavante por favor? ven aquí y ahora estoy sentada porque la verdad es que si no estaba sentada no se me caía todo por dentro dice algo pero no estoy como que tengo que abrirla ¿no? claro hey guys he vuelto y traje tijeras para abrir esto porque si no no puedo porque no soy seca si me preguntan que voy a hacer cuando grande yo sé que voy a hacer cuando grande voy a abrir cajas un doctorado en abrir cajas por dentro está así miren esto es lo que yo les decía querida Rosa lo que me gusta es que miren está escrito así como súper bonito como que como lo hacen eso esto me encanta viene un lápiz así negro amo tenemos este generalmente acabo de decir que quiero aprender a hacer lettering y viene un libro de lettering también viene esto que es mi planner semanal eso también es perfecto dice los días de la semana muchas gracias a bicolor vamos a seguir con mi día mi mamá fue a pasear al snow y trajo cosas ricas así que comí eso y con mi agüita odio siempre tomen agua le estoy a subir a oscuro perdón son las nueve estuve ahí comiendo con mi familia y ahora me voy a bañar recién después me saqué el pelo lo cual odio pero si no me lo hago mi mamá dice que me va a hacer un sitio así que después me la de los dientes ahora me tocaba en el jugador y según yo el cosito parece un vaso de shot así que ahora voy a pretender que es un vaso de shot bueno después me voy a dormir claramente así que me voy a arreglar me puse pijama y hago prácticamente lo mismo que hago en la mañana pero en la tarde repito lo mismo ahí me estoy poniendo blistex por ejemplo y ahora me voy a poner aceite rizino en las pestañas lo único distinto de la noche es que me pongo esto para las aguñas que es para que crezcan las cutículas ahora puse mis lentes para leerme el libro de lenguaje el libro que estoy buscando se llama la hoja de marihuana y me sale la hoja de marihuana se esfuma obvio que sí después revisé mi agenda o sea anoté lo que hice en el día lo que tenía que ser mañana y todo lo que uno hace con una agenda creo ahora voy a dormir así que voy a apagar la luz y me duermo chau gracias por ver espero que les haya gustado el video si quieren pueden seguirme en Instagram está en la pantalla pueden darle like a este video si les gustó comenten cualquier cosa y se pueden suscribir obviamente en mi canal si quieren ver más videos nos vemos el próximo sábado chau mua 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 no 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 Gracias.